La descripción del séptimo eje, que es una apuesta por un nuevo plan de espacios educativos que permitan que los establecimientos educativos, asociaciones de educación superior, sean el centro de la vida comunitaria, que posibiliten la paz, que promuevan la equidad territorial, que nos permitan superar brechas históricas y de manera específica, pues que podamos ver esto desde la primera infancia y a lo largo de la formación de educación superior. Llegaremos ya a entregar más de 500 espacios educativos entre colegios nuevos y ampliados y mejoramientos rurales. Colombia, potencia de la vida.